Hermosa señal que en el cielo aparece Vecida de sol, radiante y fulgente Cuidando a tus hijos que sin ti perecen Oh linda María, sagrario viviente Atleta incasable de la salvación Calzando la luna ardiente santuario Docena de señas en ti de al dragón Temblando de miedo al ver tu rosario María y los ángeles luchando están La lucha es muy grande Pero ganarán, ganarán María y los ángeles luchando están La lucha es muy grande Pero ganarán, ganarán Aunque el mundo de pecado forme un río Orando en la tierra lo desapareces Llegar a tus brazos con amor ansío Tu hijo querido me compro con creces María de ayer, de mañana y de siembre Del cielo, la tierra, el mar y la arena Tu pie victorioso pisa la serpiente Bendita tú eres Bendita tú eres, madre Nazarena María y los ángeles luchando están María y los ángeles luchando están La lucha es muy grande Pero ganarán, ganarán María y los ángeles luchando están La lucha es muy grande, pero ganarán, ganarán María y los ángeles luchando están María y los ángeles